Jajaja Yo la primera vez que subí a este monte fue de noche Digo, me cago en Dios, ¿y cómo lo diga así? Que no sepa yo por donde ir Jajaja De verdad, la primera vez de noche, Henry Sí, la primera vez, sí, de noche, de noche En luna llena, además Ayer estoy en el suelo de su montaña Y no se entendió de nuestra vida